¡Hola corazoncitos! Hoy vamos a abrir estos Beats Studio Boots. ¿Qué les parece? Bueno, primero que nada les voy a estar enseñando en esta parte cómo se conectan a nuestro iPhone. Abrimos y volteamos hacia nosotros. Así tal cual está el mismo. Vamos a colocarlo en la oreja correspondiente. ¡Qué coquetos se ven, ¿no? Yo colocándolos al revés. ¡Listo! ¿Qué tal? Son bastante discretos como pueden ver. Bueno, ahorita en el unboxing ya van a ver cómo se ven súper, súper lindos. ¿Pero qué creen? Tengo algunas quejas de ellos. Por ejemplo, que cuando queremos hacer el enlace manual para la cancelación de ruido o el modo ambiente, porque estos tienen resistencia al agua, la cancelación de ruido y el modo ambiente. Pero en realidad no podemos hacerlo. Solo directamente desde el micrófono, desde el audífono, perdón. Vamos a presionar, dejamos presionado y ahí tenemos la cancelación de ruido. Volvemos a dejar presionado un poquito arriba de la B y ya tenemos modo ambiente de nuevo. Pero en realidad no noto tanto la diferencia como en los AirPods Pro. Ustedes saben que yo siempre he tenido AirPods Pro y esos me fascinan. Me gustan muchísimo. Pero creí que estos serían mucho mejor por el color, el tono de rosa que está preciosísimo. Me encantó, me encantó, me fascinó. A pesar de que podemos configurar esta opción en el apartado de configuraciones Bluetooth, en la I de información, podemos configurar lo que queremos que este botoncito de los audífonos haga en ambos audífonos. No funcionaron como yo quería. Algo que tampoco me gustó es que podemos estar escuchando música. Los volvemos a introducir. Y se sigue escuchando la música tal cual, sigue como reproduciéndose, aunque lo cerremos. Una cosa que no me gustó absolutamente nada es que se supone que con los Beats y con los AirPods tú puedes compartir el audio en un solo dispositivo. Es decir, tú puedes estar viendo una película en tu iPhone y, por ejemplo, mi esposa puede tener los Beats, yo puedo tener los AirPods y podríamos, deberíamos poder compartir el audio de la peli en ambos dispositivos enlazándolo al mismo iPhone. Entonces, eso no me gustó que no se puede. Seleccionas uno u otro. Sí te dice que se puede compartir, pero al parecer con estos no te deja. Pero, qué mala onda, la verdad, eso no me gustó nada. Ya voy a dejar de hablar y acompáñenme a abrirlos por primera vez. Vamos al Open Bags. Bueno, la verdad es que ya los había abierto, por lo que vamos a encontrar el sello ya violado. Pero no importa. De nuevo, amé el color. Pero, por segunda vez comprando Beats, creo que fue un error por todo lo que ya les había comentado. Me gustan mucho los accesorios que trae. No me gusta que sea de USB-C porque si no tienes ninguna adaptadora corriente con ese puerto, pues es un poco difícil encontrar con qué cargarlos. Forzosamente tienes que comprar el adaptador aparte. Me gustan los manuales que trae y sobre todo la estampa en rosa de Beats. Eso me fascinó, ese pequeño detalle. Recuerden que tengo mi video de los Power Beats Pro en el canal. Se los voy a dejar al final para que los puedan checar. Que tampoco me gustaron. A pesar de que prometían demasiado, no se escuchaba nada bien. En estos mejoraron demasiado el audio. Sin embargo, lo de la cancelación de ruido y el modo ambiente casi no se distingue. Pero bueno, pues espero que les haya gustado. Aquí les enseño cada detalle. Me gustó muchísimo el color, el terminado, el detalle. Hasta cómo se ven los audífonos. Son muy cómodos. Eso me gustó muchísimo. Está muy padre que le podamos activar Siri o cambiar el comando de controles de volumen a la cancelación de ruido. En la parte de configuraciones, como se los había enseñado desde el principio. También el nombre de los audífonos. Eso me encanta, pero pues igual se puede hacer con los Airpods. Si les gustan mis videos, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Corazóncitos. Muchos besitos. Adiós.